¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, la verdad que muy contento, la verdad, por esta oportunidad de poder entrevistarte, pero primeramente te doy el espacio para que saludes al público. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos los que nos están viendo, los que se están uniendo aquí. Supongo que me harás una entrevista maravillosa en la que podré compartir con todo el mundo que esté conectado, un poquito más de mi personaje. Muy bien, mi nombre es Daniel Boyer y el día de hoy te vamos a realizar una pequeña entrevista para el público de las estrellas Latinoamérica. La dinámica va a ser de la siguiente manera, te vamos a realizar unas pequeñas preguntas que el público de Latinoamérica quiere conocer de ti. Ok. Y la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Quiero que me cuentes qué te motivó para decir quiero ser actriz. Cuéntame tu experiencia. Uy, qué buena pregunta. Pues mira, yo llevo haciendo teatro desde que tengo cinco años. Sí. Y mi madre era actriz amater y siempre pues me ha gustado mucho el teatro. De hecho, estando embarazada de mí se cayó del escenario. O sea, que siempre lo he llevado. Y yo no sabía, o sea, yo vengo de un pueblo muy chiquito de España y yo no sabía que ser actor o actriz que era una profesión. Yo lo tenía como diversión, como entretenimiento. Así que un día me ofrecieron hacerme un casting para una película con 17 años y quedé de protagónica de esa película. Y por cosas del destino pues no se pudo terminar, pero el director me dijo, oye, tienes mucho talento, tienes que estudiar interpretación, ya más profesional. Sí. Y me fui a Madrid. Y me fui a Madrid a estudiar interpretación porque la verdad que yo me lo pasaba muy bien en el teatro. Me divertía muchísimo. Y era un momento en el que yo era libre y que me compartía con mis compañeros pues esa emoción tan bonita y pues lo convertí en mi trabajo. Muy bien, excelente pregunta. Fíjate que actualmente te estamos viendo en la telenovela La Madrastra. La Madrastra, una telenovela que por cierto está muy buenísima. La verdad que la productora Carmen nos ha sorprendido muchísimo con esta telenovela porque al público le está gustando muchísimo. A mí en lo personal me gustan todos los personajes que actualmente estamos viendo en la telenovela La Madrastra. Pero antes de continuar con esto me gustaría que me cuentes un poquito de tu trayectoria. ¿En cuántas telenovelas has participado? ¿Películas? Cuéntame un poco. Pues mira, yo con 19 años me fui a Madrid a estudiar y ya había hecho la película esta, había participado así de pequeña en alguna serie y demás, o sea como así de por detrás. Y en España he hecho muchos cortometrajes, hice una película que se llamó El Cerro de los Dioses, hasta que llegué aquí a México en 2018 y en 2018 pues a los dos meses de llegar entré en El Dragón. Después hice Claramente, después que estaba en Claros Vídeos, después hice La Reina Soy Yo, hice unos capítulos ahí. Hice unos capítulos, ¿dónde más? Después estuve en Enemigo Íntimo, Herederos por Acidente, hace poco hice una serie que se llama Máscara contra Caballero para Star Plus, Disney Plus, o sea para eso. Y ahora estamos aquí en La Madrastra. Muy bien, la verdad que tienes una trayectoria bastante bonita. A mí en lo personal me está gustando muchísimo tu personaje de Alba. La verdad que estás teniendo muchísima química, la verdad que tu personaje ha sido un poco complicado. Bueno, no sé si voy a spoilear porque la telenovela a Latinoamérica todavía no llega, pero la verdad que sí está muy bueno tu personaje, me está gustando muchísimo la química que tienes con la actriz Araceli Arámbula, las mejores amigas. Yo creo que Araceli es una persona de la cual te enamoras. O sea, es una persona maravillosa. De hecho, esta mañana hemos estado hablando y le he mandado un mensaje de gracias por compartir todo conmigo. Porque realmente nuestra relación de mejores amigas en la ficción, en la realidad, en el set, es muy bonita. Nos queremos mucho, nos apoyamos. Entonces, siempre que tienes una compañera tan linda, es muy fácil. O sea, ella siempre tiene una palabra bonita para decirme, siempre tiene un abrazo para darme. Siempre... Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando tienes unos compañeros tan lindos como los que yo tengo, la química sale más. Mira, ahí se ha conectado la chica de mi club de funk que me dice, ¡ay, por favor, salúdame! ¡Qué bueno! Entonces, como tú lo dices, la verdad que nos ha gustado muchísimo tu personaje de Alba, que es la mejor amiga de Araceli Arámbula, el personaje de Marcia o de Marixa. La verdad que nos ha gustado muchísimo. Qué bonito que hayas tenido esta oportunidad de poder estar en la telenovela La Madrastra, una telenovela muy moderna que la productora Carmen. O sea, nos sorprendió con esta telenovela porque fíjate que acá pasan los capítulos así, los estamos viendo en la televisión y tú te quedas ahí, ¡ay! Pero ya pasó el capítulo y ni se sienten, la verdad que ni se sienten los capítulos. Porque está buena la novela. Yo normalmente no la puedo ver en la noche, no la puedo ver en directo porque terminamos tarde de trabajar y demás. Y la veo en la mañana. O sea, tengo Big Splash y la veo ahí. Y sí que me quedo ahí yo. Mi hora de la mañana es de, bueno, cuando puedo, me pongo ahí a verla. Y sí que es verdad, se pasa súper rápido. No sé, me gusta mucho porque creo que no es una novela convencional. Y la gente puede verla. O sea, puede verla tranquilamente sin tener que abobiarse por estar 180 capítulos. Sí, la verdad que la novela está buena. Lastimosamente la telenovela va a tener 50 capítulos. Muy triste, la verdad, porque la novela está muy buena. A nosotros nos hubiera gustado como público espectador que tuviera muchos capítulos, como unos 120. A mí también, créeme, porque ya nos quedan tres días de llamado. Terminamos el miércoles. Uf, ayer estábamos en set, ayer terminamos muy tarde. Y estábamos todos con la nostalgia de, queda nada. O sea, ya no voy a ver todos los días. Porque nosotros somos una familia dentro del set. Y siempre estamos abrazándonos, dándonos cariño, apoyándonos, nos reímos mucho. Entonces eso lo voy a echar mucho. Bueno, de hecho vino el productor ayer, el productor asociado, Abraham, vino a set. Y le dije, Abraham, tenemos una solicitud todos los actores de esta novela. Que hagan otra novela con el mismo elenco, por favor. Sí, me imagino. Si nosotros como público espectador no queremos que la telenovela finalice. Sí, nos hubiera gustado muchísimo que la novela fuera un poquito más larga, porque está buenísima. A mí me encanta cada capítulo, cada cosa. Es que si vemos a Araceli Arámbula, si vemos a Andrés Palacio, si vemos a Carmen, si vemos a todos los actores que están, la novela está buenísima. Y como tú lo dices, igual nosotros nos ponemos un poco tristes porque nos hubiera encantado que fuera más larga, porque la novela está buenísima. Ojalá hubiera una segunda temporada. Sí, estábamos ayer con la broma de, se va a llamar el padrastro. Pero, ojalá que sí. Pero, o sea, nunca se sabe. Los proyectos yo creo que cuando son tan bonitos y tienen principio y final se queda en la memoria de la gente. Entonces, por esa parte, yo me siento bendecida de pertenecer a este gran elenco y que Carmen Arben Daríez haya confiado en mí, dándome esta oportunidad, dándome este papel tan icónico que es Alba, que al final... Yo no vi las versiones anteriores y te puedo decir que me han dicho, no, porque Alba tal, no sé qué. Digo, yo no quería ver absolutamente nada de la otra porque no quería, porque no quería, ¿cómo decir? Como hacer al personaje igual, sino... Ah, yo quería decir que el personaje fue el mismo. De hecho, en el momento que me dijeron que lo podía hacer con mi acento natural, o sea, para mí fue guau, porque sí, de donde yo vengo, pues le puedo dar unos matices más especiales y más naturales propios y crear un personaje como el que he creado, que ya me quedan... Nada, es que ya me quedan cuatro escenas por grabar, o sea, ya es de... Me queda nada. Me siento muy feliz de lo que he hecho, de mi personaje, me siento muy, muy feliz, y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta novela que está teniendo tanto éxito, ¿no? Porque, claro, me impresiona mucho porque como he hecho tantos personajes de mexicana con acento negro, ya es de... Ay, pero eres española. Y yo, sí, me invento natural. Entonces, sí, no sé, estoy muy contenta y que vengan los que tengan que venir y ya cerrar un ciclo para abrir otro y... Es primera vez que te veo en una telenovela, pero me encanta tu trabajo, cómo lo realizas. Es muy profesional y se ve que este proyecto de la madrastra te va a abrir muchas puertas porque la novela está buena, tu personaje, la química que tienes con el actor juvenil, la verdad que está buena y por eso el público la ha aceptado y está teniendo el éxito que la telenovela está teniendo. Y yo, mira, con David, la verdad que me acuerdo yo al principio, principio, cuando yo empecé, yo no podía grabar con él porque él tenía COVID. Entonces, llego y ya era de, wey, te quería conocer porque no te conozco. Cuando nos conocimos nos caímos súper bien. La verdad que él es un niño que, a pesar de ser tan jovencito, tiene mucha experiencia. Ella ha hecho muchas novelas, le va muy bien, es muy, muy profesional. Él siempre tiene con sus estudios, sus cosas. Y entre los dos, creo que hemos construido algo muy bonito. O sea, hemos tenido áreas pláticas, ¿no?, de cómo lleva nuestro personaje. Porque al final es un amor imposible. El amor imposible que hay en la novela principal, antes de nuestro, era el de Omar y Agafelio. O sea, Omar y Agafelio. Pero ese amor no es recíproco. Nuestro amor sí es recíproco. Pero está la conciencia de Alba de no puedo traicionar a la única persona en el mundo que me ama. Entonces, ese conflicto que tiene Alba de, por primera vez me vuelvo a enamorar después de tanto tiempo, después de la traición tan grande que tuve en mi vida. Pero me enamora del hijo de mi mejor amiga. Y es de, también él insiste mucho. Él insiste mucho y no me deja escapar. Él insiste mucho. Él insiste mucho. Entonces, creo que os vais a sorprender muchísimo de todo lo que queda. Porque apenitas comienza la historia de Hugo y Alba. Pero tienes una historia de muchos altos y bajos de ver que Alba qué hace, ¿no? Porque no puede traicionar a su amiga. No puede traicionar a la única persona en el mundo que la quiere, que la ama y que la cuida. Entonces, tiene ese conflicto que, bueno, que ya veréis qué pasa. Sí, la verdad que nos ha sorprendido muchísimo tu personaje y como tú lo acabas de contar, ¿verdad? Bueno, se vienen muchas escenas que actualmente no las hemos visto porque apenas creo que la telenovela, creo que ya va por la mitad, pero está buena. Ya queda apenas un mes para que sigáis disfrutando de la madrastra y creo que va a ser increíble. Yo espero que todo el mundo la disfrute como nosotros hemos disfrutado haciéndola. Bueno, ahora yo te quiero preguntar. A ti como espectador, ¿cómo tú sientes mi acento? Es algo, una curiosidad que tengo. Bueno, pues fíjate que me encanta. A mí me encanta tu acento porque tu acento es española en la telenovela. Sí. Pero tu acento tú lo haces normal porque he tenido la oportunidad de ver a otras actrices que el acento lo hacen como más, no sé, como que se llama más llamativo, pero tu acento es muy bonito porque tú lo haces natural y te queda muy bien. A mí me gusta cómo hablas, cómo te expresas. Gracias. La verdad que tiene, que Alba tiene un poquito de Carmen. Un poquito. No mucho, pero tiene un poquito. Yo en mi vida personal soy muy diferente, pero mi acento casi, casi, porque lo he tenido que poner un poquito más entendible, porque mi acento natural es todavía más fuerte. No se entiende mucho. Claro. Pero sí, la verdad que muy contenta. Está muy importante. Quiero que me cuentes cómo la productora Carmen te ofrece este personaje de Alba. Cuéntame, ¿cómo llegó Alba a tus manos? Pues mira, yo estaba casteando para un protagónico en otra serie y estaba ahí casi al final y de repente me llaman mi manager Carmen y al final, pues, no ha podido ser, pero te han visto en una producción que hay ahora en Televisa y quiero que estés aquí el lunes para hacer el casting. Y yo, o sea, yo estaba fuera de México. Y yo el lunes me dice, sí, tienes que venir, sí o sí, porque te quieren ver a ti. Y llegué, desde el primer momento que me llegó ese casting, dije, este papel es mío. No sé qué tenía, no sé qué fue lo que Dios me mandó, no sé, pero conecté muy rápido. Y cuando hice mi casting, yo me acuerdo que me dijeron, bueno, vamos a hacer dos tomas, tal. Esto, 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 estuvimos hablando del personaje, de la psicología, de cómo yo lo había visto. Me dijeron, ok, hazlo. Lo hice y me dijeron, ya. Y digo, pero no eran dos tomas, me dicen, ya. Digo, pero ¿por qué? Me dicen, porque eso es lo que estábamos buscando. Y yo, ah, gracias. Entonces, a los dos días me avisaron que había quedado. Y feliz. O sea, era, el personaje estaba escrito para mí. Y me siento súper feliz de que eso pasara, ¿no? Porque siempre todo en la vida pasa por algo. Y se me cayó uno, pero cuando dicen, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Yo siempre me llevo cosas de todos mis proyectos, pero creo que este es el que más he disfrutado. Y es muy especial. Sí, para mí este proyecto es muy especial. Para mí es muy especial. No solo por lo que significa públicamente, sino por lo que yo siento en mi corazón después de haber pertenecido a este proyecto. Entonces, sí que, sí que es un proyecto muy especial que no voy a olvidar nunca. Porque, es lo que te digo, llevo una familia, he compartido. De repente, a lo mejor un día, llegaba triste porque he estado muy enferma. Y llevaba con fiebre, ¿no? Porque no se me quitaba la fiebre y me encontraba muy mal. Y era de todos mis compañeros. Me apapachaban de una manera de, venga, mi niña, vamos, ya por fin me encontraron lo que tenía y se me quitó rápido. Pero eso se siente muy bonito. Que tengas un mal día y que tengas personas tan bonitas que te cuiden. Pero no solamente el elenco, ¿eh? O sea, maquillistas, peluqueros, agentes del staff, de producción, cámaras, floor managers, directores. Todo el mundo, o sea, todo el mundo, de verdad, enhorabuena a Carmen Armendari por haber elegido gente tan, tan bonita. Sí, y que la telenovela tiene un buen elenco, la verdad que sí. Muy de acuerdo contigo. Y por eso la telenovela está teniendo el éxito. Porque, ¿sabes algo? La telenovela La Madrastra 2022 fue, hubieron muchos comentarios. No sé si la novela va a ser igual. No sé si la novela va a ser diferente. Va a ser igual a la del 2005. Y como te dije al principio, la productora Carmen no sorprendió con esta telenovela. Porque la trajo muy moderna, muy actualizada, del año 2022, porque es del 2022. Y una gran telenovela que, como te digo, estamos un poco tristes porque ya la telenovela va casi por la mitad. Ya luego se nos va, pero... Bueno, si no, la vuelves a ver otra vez, así. La volvemos a ver de... La volvemos a ver de nuevo. La psicología con la que yo manejé mis escenas y mi personaje. Entonces, según cada escena, pues la voy preparando con esa psicología. Y con esa actitud, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con Marcia que hablar con Hugo que hablar con... ¿Quién será? Muy bien. La verdad que me ha encantado muchísimo tu respuesta que nos acabas de dar ahorita. La verdad que es muy bonito. Y lo hemos podido ver en las escenas porque Alba defiende muchísimo a Maritza, que ella está ahí, es la defensora, porque Maritza, quieras o no, ha apoyado muchísimo a Alba. Voy a spoilear un poquito la saca de la cárcel, la polla. Y qué bonito, la verdad, que... ¿Qué mensaje están dejando ustedes a todos? ¿Qué mensaje le están dejando a la sociedad? Porque todavía se puede creer en las amistades. Porque hay quienes dicen, no, que hoy las amistades no existen. Pero Maritza y Alba nos están dejando un gran mensaje y que muchas mujeres se están identificando con los personajes que ustedes están interpretando. ¿Sabes qué? Es que yo sí creo en la misma. Entonces, yo sí tengo buenos amigos. Entonces, para mí, esa parte de ser incondicional a alguien, sé cómo hacerla. El problema es que la sociedad lleva ya tanto tiempo perdida en cosas que no son importantes y en lo importante lo estamos dejando de lado, que es el ser humano, los sentimientos, la calidad humana, el mirar por alguien más. Entonces, ¿qué te digo? Que me alegro muchísimo que la gente vea en nosotras un ejemplo para poder seguir. Y que hay gente que está en la cárcel de verdad por crímenes que no ha cometido. Y es el caso de nosotras dos. Entonces, qué bueno poder tener a alguien que te ayude. No, y qué bonito para nosotros como público espectador. Imagínate tú que ahorita la novela solo la están viendo en México, pero cuando llegue a Latinoamérica, cuando llegue a Estados Unidos, muchas mujeres van a identificarse con esos dos personajes, porque como tú lo dices, todavía se puede creer en la amistad. Sí, además, hay algo que me ilusionó mucho es que en España también se va a emitir. Y me encanta porque hay una cosa que tienen en España con el acento andaluz. O sea, yo tengo un acento del sur. Y no es un acento que tú puedas ver común en una televisión, porque es un acento del sur, no es un acento neutro. Y me encanta porque hay muchísima gente que nos sigue desde España, que son del sur, que me escriben mensajes de ¡Guau! ¡Que lo has hecho en andaluz! ¡Qué bonito! Porque siempre se nos intenta callar y se nos intenta cambiar a los andaluces. Y es de, no, los andaluces tenemos nuestra forma de hablar y es muy bonita y es especial. Muy bien. La verdad que muy bonita tu experiencia. Lo estoy disfrutando muchísimo que tú me lo estés contando. Y me gustaría que me describas un poco tu personaje de Alba. Descríbemelo un poco. Pues mira, es una chica que se ha hecho a sí misma, independiente. Una chica que busca el amor de alguien. No tiene que ser el amor de una pareja, sino el amor paternal, el amor maternal. Porque sus padres no le han hecho mucho caso a lo largo de su vida. Es una niña inocente. Es una niña que cae donde no tiene que caer por culpa de creer en el amor, de esta cosa de aferrarse a alguien más sensible, cariñosa, comprensiva, guerrera, independiente, luchadora. Es una superviviente de la vida. Sí. Sin duda. Sin duda que sí. Me gustaría que me cuentes si fue fácil entrar a este medio de lactación o te costó un poco. Entrar a la lactación no es fácil. Igual que no es fácil nada en esta vida. Pero con esfuerzo, trabajo y perseverancia, todo en esta vida es posible. Muy bien. ¿Te gustaría protagonizar una telenovela en Televisa o ya has protagonizado en alguna otra televisora? Pues la verdad es que yo creo que a todos los actores nos gustaría protagonizar en algún momento de nuestra vida. Para mí personalmente no es como tengo que protagonizar, tengo que protagonizar, si no me voy a morir. No. Yo quiero trabajar dándole vida a personajes. Si eres protagonista, wow, bien por mí. Si no eres de protagonista, no me preocupa. Creo que hay tiempos para todo y que los tiempos de Dios son perfectos. Así que si en el momento que un productor o una productora me considere para ser protagonista y el proyecto me gusta, yo voy a ser la más feliz del mundo de hacerlo. Sí, yo en lo personal, la verdad que estoy sorprendido. Te soy sincero, es mi primera vez que te veo en una telenovela y me ha gustado mucho tu trabajo. Desde que yo vi tu personaje y dije, no, yo quiero entrevistar a esta actriz porque he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas actrices y dije, no, a esta actriz la tengo que entrevistar porque me gustó mucho tu trabajo, en serio. Deseo que venga un protagónico, que venga un villano, porque eres muy buena actriz, veo que disfrutas muchísimo todo lo que haces y tienes ese perfil para ser una de las nuevas protagonistas de Televisa. Tienes el talento, el potencial y lo hemos descubierto en esta telenovela de la madrastra. Pues a ver, a ver, creo que hoy de hecho me ha escrito mi manager que puede ser, pero vamos viendo, vamos dejando que Dios ponga en mi vida lo que necesito. Sé que, la verdad, muchas gracias por tus palabras porque a mí me emociona muchísimo que te haya gustado tanto y que digas de protagonista, qué bonito, gracias. Pero si sí, bien, si no, yo voy a seguir trabajando y disfrutando con mi trabajo y que, y lo que para mí más bonito es que tú veas mi trabajo y digas, guau, me encanta. Sí, la verdad que por ahí hubo un comentario que decían por ahí que soy un suertudo por tenerte en esta entrevista y muy de acuerdo. La verdad que para mí es una suerte que hayas aceptado esta invitación porque he entrevistado de varias actrices mexicanas, pero que una actriz española me haya aceptado la invitación, la verdad que muchos sentimientos encontrados porque cuando admiras a una actriz y disfrutas su trabajo, o sea, la verdad que muy agradecido contigo por la oportunidad y como te lo dije, yo deseo que venga un protagónico, una villana, que vengan muchas cosas porque te lo mereces, porque hay que hacer chingutos. No, la verdad que muy agradecido contigo por esta oportunidad. Tengo otra pregunta para ti. Quiero que me cuentes si cambiarías algo de tu carrera. No. Te voy a decir por qué, porque a mí me ha costado muchísimo llegar donde estoy porque vengo de vengo de un colito muy pequeño con las o con muchas limitaciones económicas y le he trabajado mucho, mucho. He trabajado mucho, 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 mucho en mi vida, mucho. Y me siento bien orgullosa de donde estoy por mis propios méritos. Sin que nadie me haya ayudado en plan un sponsor o algo así, sin haber tenido que pasar por cosas de las que me pueda avergonzar, sin haber hecho nada de lo que me arrepiento. Entonces, cada pasito de mi carrera es un logro personal, ¿entiendes? Es un logro mío que he conseguido desde cero, desde un pueblo de 5.000 habitantes a estar en México, estar en la televisora más grande que hay en México y haciendo un personaje maravilloso y trabajando con un elenco brutal entonces ¿cambiaría algo? No, porque cada día es un aprendizaje. Sí. Y yo ahora sí estoy preparada actualmente para poder afrontar cualquier personaje que me llegue y para que y para que se vea bien. Si me hubiera llegado hace unos años a lo mejor me hubieran caído y no hubiera y no hubiera podido avanzar pero en este momento de mi vida avanzo con mi cabeza muy alta muy orgullosa de lo que hago y sin nunca nunca avergonzarme de absolutamente nada de mi vida ni mi vida personal ni de mi vida laboral. Muy bien, qué bonito. No, si esta entrevista me deja una gran enseñanza. Me ha gustado muchísimo todo lo que me has contado la verdad. Qué bonito que una actriz como tú española exprese sus sentimientos y que disfruta todo lo que ha hecho. Me gusta tu respuesta que me has dado. Gracias. Otra pregunta, ¿el personaje más difícil que te ha tocado hacer? Ay, por ahora ninguno. Por ahora ninguno porque no me ha tocado no me ha tocado ningún personaje que no haya podido afrontar. Entonces ojalá que llegue uno súper difícil que me rete así cañón y que pero por ahora me he sentido bastante cómoda en todos mis personajes. Muy bien. Este cuando te dijeron que daste en la telenovela La Madrasta ¿cuál fue tu reacción? Yo recuerdo que iba venía saliendo del dentista que me hicieron una endodoncia y llegaría la cara dormida y mi manager sabía que yo estaba en el dentista y esperó ella lo sabía desde por la mañana que yo había quedado y esperó que terminara el dentista y me llamó oye Carmen tengo que hablar contigo así como yo ¿qué onda? ¿qué pasa? por favor ¿te puedes sentar? y yo ¿cómo? y me dice ¿estás sentada? y yo no, no me puedo sentar voy por la calle ¿qué pasó? ¿qué quedaste? y yo o sea lloré me emocioné me acuerdo que iba para comer con unas amigas y llegué así de he quedado he quedado he quedado tal estoy súper feliz porque conseguir un papel no es fácil pero conseguir este papel no era nada fácil tenía tenía mucha competencia ¿no? y era de wow me quedaba ¿no? me acuerdo que celebré con mis amigas tal fue muy 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 bonito y ya me imagino qué bonito la verdad tu experiencia y qué bueno que te hayas quedado con este personaje sin duda el personaje de Alba era para ti ese personaje ya estaba dedicado para ti este me gustaría que me cuentes ¿tienes algún proyecto? porque ya vas a terminar de grabar ¿tienes algún proyecto nuevo que nos puedas contar? o si no se puede no hay problema bueno por ahora tengo el proyecto de mi vida que es uno de los proyectos más grandes que voy a tener en mi vida que es mi matrimonio oh muy bien entonces por ahora necesito centrarme mucho en esto no puedo decir todavía cuándo es pero estamos muy cerquita de la fecha y muchas felicidades gracias y entonces creo que para eso de enero o quizás antes no sé porque justo voy a hablar con mi manager es lo que te digo y me ha dicho ya casi cosas tenemos por ahí y yo ah ok yo confío mucho en ella la verdad que mi manager es una de las bendiciones más grandes que me ha podido pasar en mucho tiempo ella es maravillosa confía en mí muchísimo ve la novela todos los días me escribe ay pero que guapa que bien lo hace y la amo la amo porque creo que ella y yo hacemos un equipo increíble bueno ella y yo y todos los compañeros que todos los compañeros que que están en en la agencia así que confío en ella lo que ella me diga aquí ya ya me dirá porque me ha dicho que hay varias cosas entonces lo que ella me diga que es lo mejor ahí vamos si este quiero decirte algo pues esperemos que tu boda verdad que seas muy feliz y muchas felicidades desde ya te deseamos que tengas una bonita boda y que bonita la etapa en la en la que vas a entrar próximamente y y esperemos verdad te vamos a extrañar un poco cuando ya finalice la la telenovela la madrastra en México esperemos el otro año o próximamente volverte a ver en una telenovela desde ya te digo nosotros vamos a estar ahí al pendiente de todo lo que tú hagas para volver a verte porque te vamos a extrañar la verdad que muy admirado con ese trabajo creo que en enero creo que en enero estrenó serie así que os tendré al dano pero si voy a aprovechar para saludar aquí a todo el mundo porque ya si me tengo que ir voy a saludar a todo el mundo gracias por vernos hay amigos que se han conectado a Luis Miguel a Grace a mi club de fans que siempre me dice a mi Carla 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 es nuestra es nuestra no sé cómo decirlo la que lleva el marketing de la novela que es la amo es maravillosa viene mucho con nosotros ahí nos reímos mucho a todo el mundo que se haya conectado gracias por las felicitaciones del matrimonio gracias por vuestra buena vibra gracias por ver la novela gracias por vuestras buenas palabras hacia mí y bueno mi corazón hoy va a dormir muy contento con tantas muestras de cariño y quiero desearos muy bonito fin de semana muchísimas gracias a ti solo quiero algo antes de que te vayas quiero que me digas cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para las personas que aún no te sigan te vayan a seguir pues todo el mundo que me siga en mi Instagram TikTok y Facebook que es Carmen Muga en todos el TikTok la verdad no lo utilizo mucho porque no se me da muy bien porque yo creo que ya estoy mayor para hacer bailecito pero pero bueno ahí hay video y cosas y que miren ahí y ya muy bien te agradezco mucho por la oportunidad espero en un futuro más adelante volver a entrevistarte te agradezco mucho gracias me encantó la entrevista me llevo una experiencia maravillosa muchas gracias me alegro mucho te mando un beso bye